Soy Miguel Sarabia, soy el director de gestión de conocimiento de la UPC y hoy día les voy a hablar sobre la dirección de gestión de conocimiento y los servicios que ofrecemos para ustedes los docentes. Es un gusto estar aquí en una edición nueva de Dado TV. Las preguntas, comentarios y reflexiones las pueden compartir con el hashtag Dado TV en Twitter. Así que vamos a ir siguiendo lo que nos van diciendo también. Ya está, casi lista la presentación. Muy bien, como les decía, yo voy a hablar sobre lo que hacemos desde la dirección de gestión de conocimiento para gestionar el conocimiento y ofrecerles a ustedes los docentes servicios de información que acompañen su labor formativa. Nosotros acompañamos la estrategia de enseñanza y aprendizaje de la universidad y también buscamos contribuir a afianzar la estrategia de aprendizaje digital de la universidad. Como ustedes saben, la universidad tiene su misión. Que ya deben estar preguntándose cuál es, ¿no es cierto? La misión de la universidad es formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen en el Peri. Pero una cosa que probablemente ustedes como docentes no conocen es que la universidad estableció una política de calidad académica. Y lo central dentro de esa política de calidad académica es la producción de conocimiento y su transferencia a la sociedad. Es decir, si nosotros queremos tener una educación de calidad tenemos que fortalecer nuestras actividades de producción de conocimiento y nuestras actividades de transferencia. No solamente a nuestros estudiantes, sino a la sociedad en su conjunto. Y eso es la primera política que se publicó en el sistema integrado de calidad académica de la universidad. Y es bueno que lo sepan. Porque esa es la razón de ser de una dirección como la que me toca dirigir. La UPC fue fundada en el año 94. El centro de información de esta universidad fue fundada el mismo año. Hoy día, a diferencia de cuando fue fundada, la universidad tiene 50.000 estudiantes. El equipo docente es de más de 5.000. Y tenemos cerca de 2.000 colaboradores administrativos. Esto es lo que conforma la comunidad universitaria de la UPC y la población a la cual nosotros buscamos atender. Con servicios tanto presenciales como online. Ustedes también ya saben, la universidad tiene un enfoque pedagógico basado en competencias. Hay 7 competencias generales que buscamos desarrollar a través de nuestra estrategia de enseñanza y aprendizaje. Y una de esas 7 competencias es la competencia de manejo de información. Menciono y destaco la competencia de manejo de información porque si bien no está desvinculada de las otras 6 competencias, ciudadanía, pensamiento crítico, comunicación escrita, comunicación oral, razonamiento cuantitativo, si es una competencia de nosotros como dirección, jugamos un papel muy importante y ustedes también como docentes juegan un papel importante. Nosotros como dirección, igual que la dirección de aprendizaje digital y online, pertenecemos al vicerrectorado de servicios universitarios. Y como ya les he venido repitiendo, tenemos nosotros la responsabilidad de gestionar el conocimiento académico de esta comunidad diversa que conforma la UPC. Como dirección, tenemos nuestra misión, que es hacer de la UPC una organización basada en conocimiento con el fin de formar líderes íntegros e innovadores con visión global que transformen el Perú. Como toda dirección vinculada con lo académico, nuestro trabajo está reflejado en el SICA, que es el Sistema Integrado de Calidad. Si ustedes revisan el mapa de procesos del SICA, van a encontrar que dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje hay una sección que se llama gestión de conocimiento y donde ustedes pueden encontrar todos los procesos asociados a nuestra dirección. Es un proceso que se va, todas las políticas y procesos que están publicados ahí se van actualizando conforme nosotros también evolucionamos en los servicios que orientamos. La dirección tiene cuatro grandes áreas en las cuales buscamos concentrar nuestro esfuerzo. Por un lado, tenemos lo que nosotros podríamos llamar las áreas misionales, las que responden directamente a nuestra misión, que son el área de recursos de enseñanza y aprendizaje, y por otro lado, el área de recursos de apoyo a la producción intelectual o soporte a la investigación, por decirlo de manera rápida. Tenemos dos otras áreas que son áreas de apoyo, que soportan el trabajo que hacemos en las áreas misionales, y estamos hablando ahí de un área de trabajo en políticas y estándares, y la otra área que tiene que ver con la gestión de plataformas y sistemas, que son necesarias para el trabajo que nosotros desempeñamos en la dirección. Como les dije antes, el área de apoyo a la investigación lo que busca es reunir, conservar, preservar y difundir la producción intelectual, académica, científica y cultural de la UPC. Y ustedes han, los que han tenido oportunidad, han sido visitados por nuestro equipo, los han invitado a publicar sus escritos, sus trabajos en el repositorio académico, por ejemplo, los hemos ayudado a crear sus perfiles en Google Scholar, y hemos también contribuido con ustedes en todo lo que tiene que ver con el diseño de los cursos para graduación, para tesis, etc. Tenemos después el apoyo a los procesos de aprendizaje y enseñanza, a través del cual lo que buscamos es facilitar acceso a la información de calidad que es necesaria en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la universidad. También, dentro de esta área, trabajamos todo lo que tiene que ver con habilidades informacionales y la orientación en lo que es la creación de contenido, tanto de investigación como de docencia. En el tema de políticas y reglamentos, lo que buscamos es que todo lo que hacemos esté debidamente documentado en un procedimiento y que estemos alineados con estándares, tanto estándares establecidos por la universidad, pero también estándares establecidos por entes normativos para el trabajo que hacemos. Estamos hablando aquí de estándares establecidos, por ejemplo, por la Biblioteca Nacional, estamos hablando de estándares establecidos por entes internacionales, como puede ser el COAR, que es el consorcio de los repositorios de acceso abierto, estándares para la catalogación de nuestro material, establecidos por organismos internacionales, y en general, un conjunto de estándares que permite que lo que nosotros hacemos aquí sea interoperable y esté alineado con otras organizaciones a nivel internacional. Lo que nosotros tenemos en la UPC, por los estándares que seguimos, está completamente alineado con las mejores universidades del mundo. Y tenemos, por otro lado, la tarea de la gestión de las plataformas que soportan nuestro trabajo, y eso se hace en coordinación con la Dirección de Innovación e Inteligencia Digital. Y, bueno, aquí está la plataforma para la gestión de la biblioteca, que se llama ALMA, el portal de revistas electrónicas, que es el OJS. Tenemos ahora, estamos experimentando con un portal que nos va a permitir un entorno científico para que la comunidad académica, perdón, un entorno semántico, para que la comunidad académica de la UPC comparta más sus trabajos de investigación. Tenemos una plataforma para atender requerimientos que se escriben, o uno de los servicios de los que voy a hablar hoy día, que son bibliotecólogos en línea. Tenemos bases de datos, en general, tenemos un montón de servicios, y esto requiere una gestión especializada que lo hacemos desde esta área. Los servicios, por presentarles una lista exhaustiva, implica el repositorio académico, el repositorio de datos, el desarrollo de habilidades informacionales, los espacios de conocimiento, que son espacios informales donde lo que buscamos es abordar temas de coyuntura, y donde nuestra comunidad de docentes, de estudiantes, pueden compartir diferentes puntos de vista. Hemos iniciado, por ejemplo, un debate muy interesante sobre los Panamericanos del 2019 en Lima, y desde la, tanto, Facultad de Psicología, con la Facultad de Negocios, pero especialmente el programa de gestión de deportes, hemos venido reflexionando sobre la oportunidad que significa para nosotros el tema de los Panamericanos del 2019. Estamos ahora empezando un diálogo sobre el tema de ética y gestión pública, muy en la coyuntura con lo que está pasando hoy día, con la gestión de los procesos de reconstrucción, pero también con lo que ha significado el desarrollo de la infraestructura, y los casos como Odebrecht, Lava Jato, Comunicore, etc. Entonces, estamos tratando de que nuestra comunidad reflexione sobre lo que la propia comunidad universitaria está produciendo, pero vinculando con hechos de la coyuntura, para justamente ayudar a que nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje esté conectado con la realidad, porque si nuestra misión es generar conocimiento para transformar la sociedad, si nosotros no conocemos la sociedad que queremos transformar y no discutimos la sociedad en la cual estamos, no vamos a poder, por más conocimiento que generemos, vamos a estar aislados de esa realidad. Tenemos servicios de información, voy a hablar un poco de eso hoy día, gestión de colecciones, desarrollo del catálogo y de sus colecciones, el tema que tiene que ver con nuestra editorial, y también todo el tema de la gestión de los centros de información. Como no puedo hablar de todo, he tratado de seleccionar aquellas cosas que son más relevantes desde las áreas que nosotros trabajamos y que nos parece que son relevantes para ustedes como docentes. Por un lado está el tema de centros de información, bibliotecólogos por programa académico, bibliotecólogo bibliotecario en línea, que voy a hablar sobre eso después. Entonces, dejaré para otra sesión de Dado TV hablarles un poco más sobre el editorial UPC y las oportunidades que ustedes tienen para publicar en la editorial. Y también voy a dejar para otro programa el tema de la asesoría en el software antiplagio, que es un tema que estamos trabajando, todo el tema que damos en las capacitaciones, en el tema de manejo de información, y todo lo que estamos haciendo también para mejorar la presencia digital de nuestros docentes. Todo el tema de Google Scholar, la creación de cuentas OrkID, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a trabajar ahora con ustedes tres temas fundamentales, que son tres maneras como ustedes pueden acceder a los recursos y servicios del centro de información de manera remota o en línea, ¿no? Entonces, primero voy a hablar del catálogo UPC, que es el catálogo a través del cual ustedes acceden a nuestros más de 95 mil documentos disponibles para ustedes en modo físico, y los más de 3.5 millones de documentos electrónicos disponibles para ustedes. Les voy a hablar también de otro, que es el repositorio académico, que es donde la producción intelectual de ustedes como docentes va quedando registrada, y voy a hablar finalmente de un servicio que tenemos que tiene que ver con los bibliotecólogos, del bibliotecario en línea, que es un servicio que brindamos para dar asesoría también por correo electrónico. Entonces, voy a entrar un poquito en detalle ahora, en primer lugar, al tema del catálogo UPC. En febrero de este año, marzo propiamente, iniciamos la marcha blanca de un nuevo sistema dentro de la universidad, que para ustedes probablemente no ha sido muy notorio todavía, pero lo que hace es integrar distintas maneras como teníamos antes para acceder a los recursos. Por un lado, teníamos el tema del catálogo Aleph, que era lo que permitía entrar al catálogo físico de la universidad y buscar ahí los libros que teníamos disponibles para ustedes. Tenían que entrar después a la base de datos de recursos de investigación, que era la que nos permitía entrar a la base de datos de libros electrónicos, pero también a la base de datos de artículos de revista. y teníamos después también la posibilidad de buscar de manera más detallada a través de Primo y, bueno, podrían ir también físicamente al centro de información. Entonces, hemos integrado todas estas diferentes maneras en un único catálogo a través de un mejoramiento del software que teníamos detrás y también de un esfuerzo que para ustedes es invisible, pero que es el esfuerzo que hacen el equipo de bibliotecólogas y bibliotecólogos que tenemos en la universidad para brindarles el servicio a ustedes. Voy a entrar entonces un momento al catálogo para que lo conozcan y para que aprendan cómo pueden usarlo y sacarle el provecho que se requiere. Un momento nada más. Si ustedes entran a la dirección que les indiqué antes, que es catálogo.upc.edu.pe, lo que van a encontrar es, lo que les va a aparecer en primer lugar es esta pantalla. Y ustedes tienen ahí la posibilidad de tener nueva búsqueda, en la franja superior roja, encuentran nueva búsqueda, recursos de investigación y préstamo interbibliotecario. Son tres servicios que se tienen. Ustedes lo primero que tienen que hacer, pueden hacer la búsqueda como invitados, pero mi recomendación es que, como ustedes, como docentes, ustedes tienen la posibilidad de más servicios. Por lo tanto, lo que deberían hacer es loggearse. Para eso, van en esa misma barra, hasta el extremo derecho, y ahí, en la parte superior, hoy día, ahora aparece invitado. Pero si ponen el mouse por encima de la palabra invitado, van a encontrar mi cuenta, español, o iniciar sesión. Y lo que les recomiendo ahí es que pongan iniciar sesión. Van a poner su usuario de red. Y después ponen su contraseña. Les aparece entonces su apellido. ¿No es cierto? Arriba, en el extremo superior derecho. Ahora ustedes ya están reconocidos por la universidad, por el sistema, como usuarios. Ustedes pueden entrar a mi cuenta, y en mi cuenta pueden encontrar todos los detalles, los préstamos que han realizado, si ustedes han recibido alguna sanción por haberse demorado en devolver las publicaciones, o si han tenido alguna reserva hecha. Bueno, de ahí pueden regresar y vamos a buscar. Si esta fuera una sesión presencial, yo preguntaría en este momento que me digan qué les gustaría buscar. Entonces, como tengo aquí un pequeño auditorio, voy a preguntarles sobre qué les gustaría que puedan buscar. clonación humana. Wow. No es un tema que trabajemos mucho, pero me han pedido que hable sobre clonación. Vamos a poner clonación molecular, para no poner humana. Probablemente tenemos material que ha sido trabajado, ha sido solicitado por la Facultad de Ciencias de la Salud. Como ven, lo que nos muestra son 225 resultados. Yo puedo guardar la búsqueda para revisarla con mayor detalle después, o puedo comenzar a mirarla. Yo puedo ordenar por relevancia, el sistema ha determinado a través de su propio algoritmo, cuál es el resultado más relevante, y me los ordena así, del más relevante al menos relevante. Puedo decirle también que lo ponga por el último libro que he ingresado a la colección, por el libro más antiguo en la colección, que me los ordene por título o por autor, por el primer autor. Todas esas son formas que ustedes pueden cambiar la manera como ven. Ustedes pueden incluso seguir filtrando. Si ven la barra de la derecha, perdón, me olvidé de mencionar que eso lo estoy haciendo en la barra de la derecha, ¿no? Ustedes pueden ver también cuál es la disponibilidad. Ustedes pueden ver que de esos 225, hay 120 artículos que están en revistas arbitradas. Hay 94 que son recursos que están disponibles en línea. Y hay un solo recurso que está como recurso físico en la biblioteca. Y, por lo tanto, si siguen bajando, van a encontrar biblioteca. Les dicen que el único ejemplar disponible está en Villa. ¿No? Si hubieran más ejemplares en otros campos, debajo del rubro biblioteca, les va a aparecer las bibliotecas en las cuales está disponible. También pueden filtrar por tipo de recurso. Como ustedes ven... Como espero que puedan ver, hay dos barras a la derecha que yo estoy moviendo, ¿no es cierto? Por un lado, es la barra principal, el scroll down, es la barra que está moviendo todo. Y hay otra barra más pequeña, que es la que me permite, una vez que... Que es la que me permite mover el menú de la derecha. Como estoy haciéndolo ahora. Bueno, en tipos de recursos, les decía, entonces, ustedes pueden filtrar por artículos, artículos que aparecen en los periódicos, por recursos audiovisuales, por libros, por reseñas, y, bueno, hay una categorización mayor que ustedes pueden encontrar ahí. Ustedes pueden hacer cruces. Hemos buscado proclonación de moléculas, me parece. Proclonación molecular, me parece que es la búsqueda que hicimos. Ustedes lo pueden vincular a agricultura, pueden ver un tema con bioética, pueden ver el tema desde la bioinformática, pueden verlo desde las ciencias biológicas, desde la propia biología, etc. Entonces, ustedes pueden ir refinando la búsqueda, porque efectivamente 225 es una búsqueda muy larga. Ustedes pueden también restringir el periodo. Ustedes no les interesan cosas muy antiguas. Aquí estamos mostrando publicaciones que empezaron en el año 82. Y sin duda, en los últimos 5 años, lo que ha progresado la ciencia en términos de investigación molecular es significativa. Ustedes podrían estar haciendo una investigación o están buscando información histórica sobre cómo ha evolucionado, y por eso les puede interesar tener desde el 82 hasta ahorita. Pero podría no ser el caso, y ustedes quieren lo último, lo más reciente, y ahí pueden ustedes restringir, entonces, la búsqueda por fecha de publicación. Pueden buscarlo también por idioma, porque resulta que ustedes no hablan francés, y entonces quieren solamente ver lo que está en inglés o en español, o solamente lo que está en español. Podrían ser incluso ustedes más selectivos, y decir, ok, yo quiero en realidad lo que Elsevier ha publicado sobre esto. O yo puedo decirle que yo quiero que sea lo que está en Ebrary, y así ustedes pueden, en realidad, seleccionar la colección más específica. O, no por colección, sino por la revista donde ha sido publicado. Si yo quiero ir que sea en el análisis de pediatría, o en el diario médico, puedo también hacer esa selección. Entonces, una vez que ustedes han logrado filtrar y han llegado a la cantidad de resultados que quieren, otra vez, pueden guardar la búsqueda, o pueden comenzar entonces a mirar qué cosa les muestra el sistema. Como les dije, la mayoría de los recursos eran recursos en línea. Entonces, para esta búsqueda, básicamente lo que ustedes van a ver es que tienen recursos electrónicos, pero también hay textos completos disponibles. Entonces, voy a entrar, en primer lugar, al primer resultado, que según el sistema es el más relevante. Ya, mientras carga, porque parece que se está demorando un poquito el carga, me llega una pregunta, y es que si los recursos de investigación también están disponibles en este catálogo. La respuesta es que sí, pero, siempre hay pero, hay todavía un pequeño grupo de bases de datos que no está indizada en nuestro catálogo. El proveedor está trabajando para que al final haya una integración del 100%. Pero, una buena cantidad, si no, digamos, el 90% de las bases de datos que estaban en recursos de investigación, están hoy día disponibles y accesibles desde esta, desde esta sola búsqueda. La idea es que ustedes tengan que buscar una sola vez. Ese es nuestro propósito, y vamos a llegar al 100%. Pero, por ahora, para hacer una búsqueda completamente exhaustiva, ustedes lo que tienen que hacer es, digamos, para 90%, lo cubren con esto. Para el otro 10%, tendrían que ir a buscarlo directamente a recursos de investigación. ¿No? En base de datos un poco más especializados. Pero mi consejo es que, por ahora, empiecen con esto, y si no es suficiente, recién vayan a otro catálogo. Ok. Lo que hizo acá fue, yo apreté, pero, perdón, me mandó de frente a la base de datos donde esta publicación está. Y como ustedes pueden ver, lo pueden, está disponible para lectura en línea. En el pasado, y esto responde un poco a la pregunta anterior, ustedes no hubieran encontrado este recurso, porque es parte de la base de datos Proposed Every. Ustedes hubieran tenido que entrar a Every, para poder buscarlo. En cambio, ahora, te lo muestra directamente desde el catálogo. Entonces, responde tu pregunta, de que buena parte de los recursos que estaban antes en recursos de investigación, están hoy día disponibles desde aquí. ¿No? Lo mismo pasa con el segundo ejemplar, que, otra vez, viene de Proposed Every, ¿no? Y que también está disponible en texto completo. Este artículo, por ejemplo, que estoy hablando del tercero, es una referencia solamente, que nos manda a cielo, a una revista, y que lo que nos muestra, o sea, ahí vamos a tener que hacer un trabajo un poco mayor, para poder encontrar exactamente el artículo, ¿no? pero te manda a dónde es que está disponible ese artículo, y se puede entrar a buscarlo ahí. Y acá está. Nos dijo que estaba en el volumen 40, fascículo 1, este es volumen 40, número 1, y acá debe estar el artículo que se menciona. Vamos a confirmarlo, si es molecular cloning. algo va a socar, pero debe estar, el artículo tiene que estar por acá, porque es lo que nos dijo el sistema, que es la revista Cielo, perdón, en la revista era Biología Marina y Oceanografía, no, en realidad es volumen 51, volumen 51, número 2, y acá nos ha mandado otro lado. A ver, vamos a regresar. Volumen 51, número 2. Acá está, molecular cloning, ¿no es cierto? Y acá se puede leer el texto completo en inglés, está el PDF completo. ¿no? Entonces, sí se puede entrar directamente al artículo desde este catálogo. A veces el trabajo requiere un poquito más de esfuerzo, y otras veces no. ¿no? Vamos a, entonces, como ven, aquí tú puedes acceder directamente a los documentos digitales también. No solamente a los físicos, estamos buscando desde el catálogo UPC. Vamos a buscar, con otra palabra, algo que sí, seguro esté, que sí seguro esté en versión física aquí, se me ocurre ahora, podemos buscar redacción, vamos a ver qué tenemos sobre redacción, redacción científica, y hay 53 documentos en la biblioteca. Voy a filtrar solamente los libros que están en la biblioteca. Y aquí nos dice que tenemos, si miran otra vez la barra de la derecha, tenemos 42 recursos en el Centro de Información de Monterrico, 24 en San Isidro, 24 en San Isidro, 12 en San Miguel, y 17 en Villa. Ustedes, en cada libro lo que les dice es dónde está disponible. El libro Escribir y Comunicarse en Contextos Científicos y Académicos, está, por ejemplo, disponible en el Acervo Bibliográfico de Monterrico. Ustedes hacen un clic y les indica los ejemplares que están disponibles. Ahí. Cinco ejemplares que están disponibles. Ustedes pueden, como les dije antes, marcar. Pueden guardar la búsqueda, pero también pueden guardar un registro en particular. Por ejemplo, el libro Escribir y Comunicarse, yo quiero guardar este registro. Lo guardo apretando el clipsito que está, el chinche que está puesto en la barrita superior de la línea del registro. Hay un manual de redacción ciberperiodística, que también está en Monterrico. Y también me parece relevante, por eso lo voy a guardar. Pero he encontrado un texto de metodología de investigación que en realidad no me interesa a mí, pero sí conozco a una persona que le pueda interesar porque está escribiendo su tesis y entonces le digo voy a mandarlo por correo electrónico. y le voy a compartir. ¿No es cierto? Y claro, sale mi correo, pero no es mi correo, pero no me lo voy a mandar a mí, se lo quiero mandar a otra persona, simplemente le pongo a ver, digamos que se lo voy a mandar. Lo pueden mandar a ustedes mismos y así les queda la referencia, ¿no es cierto? Pero ahí estamos mandando. Ya lo envié. Ahora, yo marqué dos artículos antes y ustedes dirán, ¿y ahora qué hago con esos artículos? Recuerden que hay, en la barra de la roja, del extremo superior, hay un clip, perdón, hay un chinche también, antes de que lleguen hasta su nombre, ir a mis favoritos. Entonces, van a mis favoritos y hay tres registros marcados como mis favoritos. Pero yo había marcado dos. Lo que pasa es que el otro día, justamente en el marco de la presentación de nuestro nuevo libro, Ética en la función pública, yo lo marqué, porque me pareció que era relevante tenerlo para siempre cuando hacemos estas presentaciones, referenciarlo, y ya, se quedó ahí. Entonces, hasta que yo no lo saque, ese libro va a estar marcado ahí. Y ustedes pueden mantener con su login y su password su lista de registros favoritos y van a acceder rápidamente rápidamente a ellos. Como han visto, este catálogo nuevo permite que ustedes puedan, de una manera sencilla, acceder directamente a muchos de los registros y recursos de información disponibles para ustedes y para sus estudiantes. Yo les comentaba antes que teníamos recursos de investigación, que es un portal que todavía lo mantenemos y lo mantenemos por ese 10% de bases de datos que todavía no pueden ser recuperadas desde el catálogo UPC. Perdón, una cosa que no sé si mencioné, pero que es importante reiterar en todo caso, es que ustedes esto lo pueden hacer desde cualquier lugar. no tienen que estar presencialmente en la universidad. Ustedes lo pueden hacer en su casa, en una cafetería, lo pueden hacer usando la red interna de la UPC o usando cualquier red Wi-Fi. Basta que tengan conexión con internet y estén de vacaciones y quieran dedicarse en algún momento a hacer algún tipo de búsqueda y trabajo y con su login y su password lo pueden hacer. Entonces, bueno, les mencionaba, el portal de recursos de investigación lo seguimos manteniendo lo seguimos manteniendo por la razón que les he mencionado antes. Mientras, conforme vayamos logrando que el proveedor indexe y añada esas bases de datos al catálogo principal, ya no va a ser necesario el portal. Lo que nos han dicho también es que a veces el problema no es solamente el proveedor nuestro sino tiene que ver con quien provee la base de datos originaria, que no facilita la integración, no facilita su indiciación por sus propias razones. Me parece que ustedes ya conocen el portal de recursos de investigación. Un ratito, parece que tengo un problema con la clave. Bueno, por alguna razón a mí no me está reconociendo ahora mi clave para entrar al portal de recursos de investigación, aunque debería. No importa, vamos a ir a lo otro que les mencioné que es el de repositorio académico. en el repositorio académico lo que yo les he mencionado antes se va registrando todo lo que es nuestra producción académica. ¿Esto qué significa? significa que lo que está en el repositorio académico del UPC es 100% producción nuestra, producción de nuestra comunidad universitaria. Lo que, ustedes pueden entrar al repositorio académico nuevamente también como invitados, pero mi recomendación otra vez es que inicie sesión. inicie sesión con su usuario. Es raro, tampoco estoy bloqueándome el repositor académico, parece. A ver, vamos a ver. Sí, es un problema, es que es raro porque bueno, no, no puedo entrar. A ver, vamos a poner otro usuario. Acá está. Parece que aquí sí funcionó. Entonces, bueno, entrando con el usuario, ustedes van a poder navegar a mayores detalles, ¿no? En la columna de la izquierda ustedes tienen las comunidades. las comunidades, es importante que lo sepan, permiten organizar el contenido. Para los que son tan veteranos como yo, recordarán que al inicio de la internet existía una cosa que se llamaba GoFair. Lo sepan, permiten organizar el contenido. Y el GoFair lo que hacía era, permitía una agrupación temática y un acceso en cascada hacia la documentación. Bueno, esto es lo mismo en realidad. Lo que permite es agregar los documentos en base a un set de comunidades, subcomunidades y colecciones. Lo que nosotros hemos venido aprendiendo con el tiempo, tengan en cuenta que este repositorio tiene solamente cuatro años de haber sido creado y que en esos cuatro años ha logrado posicionarse en ser el tercer repositorio académico más importante del país, detrás solamente de la Universidad Católica y la Universidad de San Marcos, cada una con más de cien años de existencia. Entonces, el lo que hemos ido aprendiendo, les decía, es que la organización de las comunidades, subcomunidades y colecciones es muy importante para la indización y la recuperación, pero no es tan importante para ustedes como usuarios. Eso es un ustedes pueden buscar el documento y les va a aparecer y para buscar en este repositorio basta que ingresen su consulta en la ventana que está debajo de la barra roja, pero también este contenido es recuperable desde el catálogo. Ustedes ya vieron el catálogo y así como es el caso de recursos de investigación, ustedes han podido recuperar la información desde ahí, lo mismo puede ocurrir con el repositorio académico. ¿No? El repositorio académico, de hecho, uno de los artículos que ustedes vieron, aquí regreso a la parte de mis artículos favoritos, ¿no? Este libro, por ejemplo, está también en el repositorio académico. Ya. Les decía entonces que está organizado, ustedes pueden buscar directamente aquí, pero está organizado por comunidades, las comunidades están, las comunidades representan el tipo de documento al cual este archivo es. Y estamos hablando aquí de artículos académicos, artículos científicos, papers en conferencias y congresos, datos de investigación, pero subsiste todavía una organización anterior que era una organización más por programa académico. ¿No? Entonces, por eso, por ejemplo, subsiste todavía la División de Estudios Profesionales para Ejecutivos, EPE, pero gradualmente estamos transfiriendo esos archivos en las otras comunidades, ¿no? Tenemos entrevistas, persiste lo de la escuela de posgrado, no debería estar la escuela de posgrado, se debería estar ya introducida ahí. Tenemos fotografías, libros y capítulos de libro, pregrado subsiste, pero ya pronto va a ser transferido a las comunidades que les he mencionado. Cuando ustedes entran a, por ejemplo, artículos académicos, lo que van a encontrar como segundo nivel lo que ustedes van a encontrar como segundo nivel en artículos académicos cuando ponen, ya, cuando ponen el símbolo más, son la siguiente, el siguiente nivel de subcomunidades. Y ahí las subcomunidades sí corresponden con los programas académicos en los cuales estamos. Y nosotros tenemos dos programas académicos, fuertes, que son posgrado y pregrado, y también se considera el programa académico de EPI. Como este repositorio tiene también, como este repositorio tiene también una, un uso institucional, tenemos personas del equipo administrativo que publican y que escriben documentos, hemos creado también las áreas administrativas necesarias. ¿No? Por ejemplo, en este caso el vice-rectorado de servicios universitarios. Cuando la organización era distinta, que era por programa académico, por ejemplo, pregrado, el segundo nivel eran las facultades. Pero bueno, en este caso las facultades han quedado como una subcomunidad. Cuando entran a pregrado aquí, en artículos científicos, por ejemplo, ustedes van a encontrar que están las facultades. Y debajo de las facultades los programas académicos. Y dentro de los programas académicos, los artículos científicos, porque eso es lo que dice acá, correspondientes a esos programas. Entonces, cuando ustedes quieran saber qué artículos científicos ha producido su programa, imaginemos que ustedes son del programa académico de arquitectura, o que son de traducción e interpretación, o son de nutrición y dietética, ustedes hacen este camino. Van a artículos científicos, van a pregrado, porque son un programa de pregrado, y dentro de eso buscan su facultad y dentro de su facultad ven los artículos. Esto les permite de una manera visual, rápida, darse cuenta de que, por ejemplo, en el caso de ciencias de la salud, que tienen 419 artículos científicos registrados en el repositorio, medicina tiene 381 y nutrición y dietética, solo 17. Pero que arquitectura tiene tres. Y así les permite hacer una comparación, pero pueden entrar directamente a los artículos también. Vamos a nutrición y dietética y ustedes entran ahí ya directamente a los artículos. Cuando ponen clic en el artículo, les va a salir la ficha completa. La ficha completa nos lleva al enlace al documento en texto completo. Para registrar sus documentos en el repositorio, basta que nos contacten. Ustedes tienen mi correo puesto en la presentación y nosotros les indicamos qué es lo que tenemos que hacer. Hay todo un proceso de normalización de sus apellidos, de sus nombres, la verificación del documento y el proceso por el cual el documento puede ser subido en alguna de las categorías que les he mencionado. Como el tiempo se está acabando y tengo solamente un minuto para cerrar, yo quiero mencionarles ahora un servicio adicional que nosotros estamos brindando, que es el servicio de bibliotecólogo... Bibliotecólogo... Perdón, ha llegado una consulta... Pero me parece que es repetida de la pregunta... Perdón, yo estoy viendo... Ah, perdón, me ha pasado una pregunta repetida. Sí, a ver, sobre derechos de autor, nos llega una consulta sobre derechos de autor y uso de recursos del catálogo. ¿Podría descargar las completas y reproducirlas, compartirlas? El catálogo no te va a permitir descargar, te va a permitir leer obras completas, te va a permitir compartirlas entre las personas que están usuarias del mismo sistema, pero no te va a permitir descargarlas. Compartir obras protegidas por derechos de autor está protegido por derechos de autor, digamos, es un delito y el sistema no lo va a permitir. Entonces, el catálogo te va a permitir leer, te va a permitir incluso en algunos casos comentar, escribir, tomar notas, guardarlo en tu propia biblioteca, pero no te va a permitir descargarlo para compartirlo fuera del sistema que ya tenemos nosotros. Ahora, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por tener cada vez más documentos de acceso abierto. Esos documentos de acceso abierto significa que quien lo escribió, quien lo produjo, ha cedido sus derechos para que pueda ser usado con fines académicos. Entonces, en ese caso sí, sí se puede y sí se va a poder descargar el documento y compartirlo porque eso es lo que el autor o la autora del documento lo ha deseado. Entonces, para esos casos no habría ningún problema en que se pueda descargar el documento, ¿no? Pero solamente para los casos de los documentos de acceso abierto. Ok, como les decía antes, estoy terminando ya y yo quería, ya les toqué los puntos que están señalados acá. Quería mencionarles el último servicio que es el servicio de bibliotecario en línea. Y esto es muy importante porque cada programa académico de la universidad tiene asignado una bibliotecóloga o un bibliotecólogo a su programa. Y esta persona acompaña a los docentes en sus necesidades de búsquedas de información, los asesora, participa en los talleres de formación, orienta a sus estudiantes, contribuye con la dirección de programa académico en la revisión de los sílabos para asegurarse que la bibliografía básica ha sido adquirida por nosotros y que por lo tanto está siendo incorporada en la colección. Y digamos, por lo tanto también identifica necesidades que ustedes puedan tener, evalúa las necesidades, les presenta a ustedes, les puede presentar a ustedes novedades editoriales novedades que hayan llegado a nuestro catálogo y que ustedes no conocen. Entonces es importante que se informen quién es su bibliotecólogo o su bibliotecóloga y que tomen contacto con ella o con él porque es trabajo de este bibliotecólogo y de esta bibliotecóloga el poder atender las necesidades de información que ustedes tienen. El trabajo de nuestros bibliotecólogos que somos, digamos, creo, me parece que somos la universidad en el Perú que tiene el equipo más grande de bibliotecólogos justamente para poder responder de mejor manera las necesidades que ustedes tengan. Entonces los invito a que entren al portal del centro de información que es ci.upc.edu.pe disculpen, eso no está descrito en la presentación y que ahí busquen quién es la bibliotecóloga o bibliotecólogo de su programa, contacten a esta persona y canalicen cualquier duda o inquietud que tengan con ellos. Desde la Dirección de Gestión de Conocimiento lo que estamos tratando es de apoyar el esfuerzo de ustedes para que nuestros estudiantes completen su formación en la universidad y para que ustedes también puedan actualizarse, para que ustedes puedan innovar en sus contenidos y para que ustedes puedan también desarrollar investigación y publicarla sea con nosotros, sea con la editorial, sea con revistas indizadas también. Y en eso también los podemos asesorar. Entonces, muchas gracias por prestarnos atención el día de hoy y si tienen alguna otra duda yo con gusto puedo atenderla, tiene mi correo electrónico señalado ahí en la presentación y quedo atento por si hubiera preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.